¡Eres la famosa Paltita! ¡Yeah! Y dime Paltita, ¿por qué es buena comerse? Porque soy rica y ayudo también a tus pulmoncitos. Siempre has sido emocionada, de feliz. Sí, toda mi vida he sido muy feliz. ¡Yeah! Perdón la emoción. ¿La emoción de ver tanta gente o de ver un chico guapo? De ti, guapo. Bajo ese traje verde, un divertido y motivador personaje, nació en estos momentos donde la alegría parecía esquiva. ¡Hey! ¡Oh! ¡Wait a minute! ¡Llama a su casa! ¡A la ventana! ¡La cámara me llame! ¡Uh! ¡Llama a su casa! ¡A la ventana! ¡La cámara me llame! ¡Uh! Una sorpresiva cámara nos presentaba, sin querer queriendo, a este verde producto vegetal. ¡Ay! ¡El bello gracias! ¡Estoy muy emocionada! ¡Yeah! Bajo ese disfraz, lo que verá a continuación es el sueño de una joven que solo buscó motivar al público, sin ella imaginar todo lo maravilloso que le viene. ¿Te paltea seco purar o no? Un poquito. ¿Por qué? Eh, todos me van escribiendo y bueno, me gustaría responderle a todos a la vez, pero me palteo porque son muchos, la verdad. ¿No pensaste que te iban a escribir tanto? No, exacto, no esperaba tanto. Se llama Rubí Maricielo, tiene 17 años, el 10 de diciembre llega a la mayoría de edad y los peruanos la bautizaron como la palte emocionada, aunque ella lo que está es feliz. Yo tenía frases ya para decir, pero yo puse las mías. Las dije más que nada con esa emoción, esos gritos, esa voz, porque el evento en sí estaba aburridísimo, además solo entraban, compraban y tenían que salir la gente y siempre salían así, no podían interactuar con nadie, tenía que ser rápido porque había una larga cola, ¿no? Claro. Y yo empecé a hablar todos los ánimos de mí, así gritando, y la gente me decía, ¡yo te llevo! Y digo, ¡llévenme! También les decía respetar la distancia porque se amontonaba. Es la tercera de cinco hermanos todos los días, traslada su alegría desde el Callao hasta el gran mercado mayorista de Lima. Por ahora, ella pasa desapercibida, pero cuando se enfunda la indumentaria de un lopillo, roba la atención de todo. Oye, partita, pero la gente te ve y de verdad les contagias el ánimo, le cambias el espíritu. Sí, eso es lo que más me alegra, de que haya contagiado mi espíritu, todo bien feliz así. ¿Y qué sientes cuando la gente te ve y dice que no pareces pasta, sino que pareces una pera? Yo también pienso eso. En este democrático lugar de alimentos de primera necesidad, mil doscientos comerciantes atienden en sus respectivos puestos. La Muni de Lima hoy no se hace paltas con este personaje querido y adoptado por los caceritos con gran optimismo. Si van a salir de casa, que salga uno por familia. Y si salen, que yo cubre boca, los guantes, respeten el metro de distancia, compren lo necesario y regresen a la casa. Lo tuyo fue, obviamente, por amor a lo que haces. Más por mi trabajo, pues que es llamar gente y fue mi hermana la que me contactó y me dijo que me pusiera el traje, me convirtiera en la paltita y le diera la voz, la energía y todo. Rubí ama dibujar, a veces transforma su introvertida forma de comportarse en una moda representativa llamada cosplay. Y también supimos que desde los siete años no se corta el cabello. ¿Te gustan los animales y tienes un gatito que estás cuidando y está un poquito mal? Sí, ya se está recuperando porque muchas personas han pedido por él. La verdad es que sus palabras de apoyo a mi gato también le han ayudado. Y está más juguetón ahora ya que puede caminar un poquito más. ¡Mi amor! ¡Bien! Hace tres años su hermana y cuñado se instalaron en el puesto G25 del mayorista de Lima, sin imaginar que hoy sería, en medio de la pandemia, el rincón más motivador. Él es mi cuñado. ¿Tu cuñado? Mi cuñado. Él sería como el higo. El higo, sí, el higo. El higo. Estoy muy agradecida con Rubí, bueno, nos apoya en el tema de publicidad y animación. Rubí es una niña muy talentosa. Ha sido ocho segundos simplemente que han llegado a sus hogares para poder animarlos en esta cuarentena, que podemos todos juntos lograr nuestro objetivo, vencer el coronavirus. Oye, tú también hablas como en la palta, ¿no? Sí. Casi, casi. A ver, a ver, a ver, ¿cómo dice tu hermana? A ver, ¿cómo dice tu hermana? ¡Cómprame, cómprame! ¡Lléveme, lléveme! ¡A ver mi saludo! Esta joven descarga su verdadera esencia con entusiasmo. La fama le llegó sin paltearse, frente al lente. Y en redes ya la adoptaron con ringtons bien sazonados. ¡Lléveme a su casa! ¡Lléveme, saludo! ¡Lléveme, lléveme! ¡Lléveme a su casa! ¡Lléveme, saludo! ¡Lléveme, lléveme! ¡Lléveme, cálmprame! Ella agudiza su instinto para conquistar al caserito. Contagia con ese cremoso producto para consumirlo. Su padre, don William, y doña Marisol guían el proceso de maduración para que esta palta no se negree con rapidez. ¡Oh, mi padre! ¡Ah, tu papá también baila, ¿no? Le gusta el movimiento. ¡Sí! Ese viene de familia. ¡Ah, viene de familia! Algo que está perrón, que toda la gente rica de emoción, se mueve muy rico con esta canción. Ya tenemos al papá Paltón, a la hermana Duraz, ¿no? Tenemos a la mamá que sería... ¡Una papaya! ¡Sí! Es una niña muy feliz, ¿no? Gracias al apoyo que sus padres, su familia y todo el Perú le está dando. Acaban de robarle el celular, por eso le mostramos uno, donde observaría imágenes en las cuales quisiera participar para cumplir sus sueños de convertirse en actriz sin palta. ¿Y admiras a algún artista en especial en Perú, a un actor? Sí, el Duque, ese lo vi en Guachimán. ¡Ah! ¿Él es André? ¡Me encanta André! Mira lo que te tiene que decir André, escucha. Sabemos que tienes un sueño, quieres incursionar en el mundo de la actuación. Y por eso, en nombre del Taller de Talentos, desde el Barrio Producciones, queremos otorgarte una beca integral para que puedas estudiar con nosotros. ¡En serio! ¡Muchas gracias! Me he ido mucho en esta parte económica porque tampoco como que mi familia podía haber pagado. ¿Pero cómo se debería la palta? ¡Venga casera! ¡Cómbreme! ¡Cómbreme! ¡Hágame salada! ¡Llévenme a sus casas! ¡Cómbreme! ¡Cómbreme! ¡Woo! ¡Cómbreme! Cuentan que en medio de las desgracias, siempre hay una luz al final del camino. Esta vez llegó con detalles de espuma y franela. Emocionada, auténtica, un símbolo que contagia. ¡Positivismo! ¡Puliquitanga!